Estamos con mi querida Lila Downs terminando un show San Miguel Allende, estrenando un foro, el Foro San Miguel, gran representante de nuestra cultura mexicana. ¿Quién mejor para esta apertura, Lila? Y mira, justamente yo tengo aquí este sencillo que estás lanzando. Es un disco muy mujer, muy sin darme cuenta. Creo que hice todas las canciones, escogí todas las canciones y de pronto me di cuenta, esto está muy desde yo en este momento. Y coincide, yo creo, con un movimiento muy grande que lo veo en todas partes del mundo, de nosotras, que estamos un poco hartas, algunas de nosotras, de que las cosas no se digan abiertamente. Entonces, de cierta forma, estamos saliendo del clóset, yo creo. Y fíjate, aquí pones en una letra que me parece muy poderoso. Es mi cuerpo, es mi vida, es mi pensamiento y es mi derecho de buscar mi propio camino. Pues creo que la mujer es difícil generalizar porque hay realidades muy diferentes. Y creo que la mujer que se encuentra en una situación difícil, violentada, apagada, por cuestiones diferentes, pueden ser personales, con su pareja, con su sociedad, con su cultura. Todo esto me da fuerza para poder componerle versos a las mujeres que a pesar de eso se levantan. Y eso mismo haces con la reivindicación de las raíces mexicanas y de los pueblos indígenas. Eso me parece muy importante. Y que están enfrentando un reto bien difícil ahorita, y te lo menciono, porque están con dificultades económicas, con dificultades de alcanzar justicia, educación, y son tu pueblo. El arte es la manera más hermosa de tocar el corazón de las personas. Y yo creo que si tú puedes contar historias sobre personas que te inspiran y que vienen de una raíz hermosa, cercada a la naturaleza, ahí yo creo que hay una similitud con personas de otras razas, que se dan cuenta, ay, pues estas personas también tienen sentido del humor, tienen belleza, tienen sensibilidad poética, y yo trato de educar a la gente con nuestra música. Gracias, Lili, eres una belleza. Gracias a ti. Gracias, estamos orgullosos de ti. Gracias por invitarnos aquí. Gracias. Estaremos en el Auditorio Nacional también, que estás en noviembre. Sí, estaremos en noviembre, sí, estaremos presentando el nuevo disco que está inspirado por la música de salón, el danzón, el bolero, y que vengan a cantar y a bailar, a rumbear la música romántica de Latinoamérica con nosotros. Gracias, Lili. Gracias. Gracias, Lili. Gracias. 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 Gracias por ver el video.